Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Sofabix en la Coda donde toca debatir pues lo más actual de esta semana y es que Apple ha filtrado con iOS 11 Golden Master y ha filtrado, digo que por error, entre comillas, que yo creo que estas cosas Apple pues es una compañía que no hace las cosas al azar, no hace las cosas por error, creo que ha sido una filtración para abrir bocas, pero aún así es una presentación la que vamos a tener el próximo 12 de septiembre bastante controvertida porque tenemos rumores que entran en conflicto unos con otros realmente vamos a ver dos nuevas generaciones de iPhone, no lo sé, no lo sé, conocemos muchas cosas por parte del firmware del HomePod y también por parte de esta versión iOS 11 Golden Master que se ha filtrado ayer mismo y la vamos a comentar todas hoy y les vamos a tratar de analizar a ver si entre todos sacamos algo, así que vamos a coger un poquito de aire porque después de la intro comenzamos Bueno, como os decía, el próximo 12 de septiembre en el evento de Apple en el teatro Steve Jobs va a ser algo espectacular, el décimo aniversario del iPhone vamos a ver dos generaciones de iPhone según indican los rumores hablaremos de posibles nombres que va a tener, lo analizaremos todo un poquito en profundidad y espero que en comentarios participéis con los análisis para intentar mejorar las ideas porque todos son al final conceptos, el martes saldremos de dudas, pero a mí me sorprende mucho para empezar creo que esto es un rumor controvertido que vayamos a tener dos nuevas generaciones de iPhone un iPhone 7 mejorado con las mismas prestaciones supuestamente que la del iPhone del décimo aniversario y luego ese iPhone nuevo que va a tener pantalla OLED a mí no deja de sorprenderme, es algo que todavía no ha pasado nunca y sí que es cierto que en años anteriores hemos visto un iPhone 5C, un iPhone SE, pero eso eran refritos de generaciones anteriores de iPhone no eran nuevas generaciones y parece ser que vamos a tener dos nuevas generaciones que compartan especificaciones como cámaras 3D, como carga inalámbrica y muchas otras más cosas Bueno, pero lo que sí sabemos es que en el código de iOS 11 Golden Master al cual se ha filtrado recientemente, hay indicios, por ejemplo, de que tenemos nuevos wallpapers aquí los tenemos chicos, unos wallpapers bastante chulos que os intentaré dejar todos en el grupo de Telegram en la descripción lo podéis encontrar por si los queréis probar antes de que salgan obviamente la versión final de iOS 11, que el martes veríamos esta Golden Master y una semana después veríamos pues ya la versión final de iOS 11, falta muy poquito más cositas, tenemos en el iPhone del décimo aniversario confirmadísimo según iOS 11 Golden Master la pantalla OLED, resolución 1125 x 2436 píxeles, esto si lo dividís os da 2,16 o por ahí, vale al final 19,59, una pantalla que va a ser súper alargada, más de lo normal, más de lo que ningún otro dispositivo del mercado y es que se conoce que la parte inferior va a ser pantalla obviamente, pero va a servir para poner botones virtuales para simular el botón Home, esto va a ser bastante chulo porque en función de la aplicación donde estemos pues van a aparecer botones afines a esa aplicación, ya no solo vamos a tener un botón Home que realice una acción ir al Springboard, ¿no? Así que va a ser bastante chulo, también una pantalla más alargada podría servir para que en iOS 11 tengamos un Split View, como así tenemos en los iPads y lo que sí tenemos en los iPads es el True Torn, el True Torn es una tecnología bastante chula que nos permite pues ver el brillo de la pantalla, más que el brillo que ya tenemos el brillo automático la tonalidad de color de la pantalla de una forma que va cambiando inteligentemente en función de la luz de donde nosotros estemos, estamos en la calle, estamos en interiores lo va a poner de tal manera que no nos va a hacer daño a la vista y todo se va a ver supuestamente mejor ojo que estas son características casi de exclusividad del iPad Pro unas cámaras 3D ojo simétricas, las mismas cámaras por delante y por detrás que van a tener resolución 4K 60 frames por segundo, chicos la verdad es que si te quieres ir a una cámara 4K 60 frames por segundo una cámara profesional, te tienes que ir, vamos, a una cámara de 2.000, 3.000 euros no hay muchas alternativas, chicos, es algo bastante sorprendente y es que Apple está tirando la casa por la ventana, incluso con cámara lenta a 1080, 240 frames por segundo y además simétricas, tanto delante como detrás esto va a ser espectacular, solamente falta que digan que tiene HDR sería ya la panacea de cámaras, vamos, es que es para grabar directamente estos vídeos con el iPhone del décimo aniversario y no con la Reflex Canon que estoy utilizando y es que estas cámaras van a ser muy importantes porque tienen que garantizar la fiabilidad del Face ID, el nuevo reconocimiento facial que va a sustituir al Touch ID que obviamente ya sabemos que no va a existir, por lo menos integrado en la pantalla aunque espero que nos sorprendan, bueno, tenemos también para que el Face ID funcione mejor nuevos flashes delanteros con diferentes tonalidades, se llaman Contour Light, Natural Light Stage Light, Stage Light Mono y Studio Light, vamos, al final diferentes tonalidades de flash delantero, el Retina Flash, pues para que no nos moleste demasiado y que poda funcionar bien al final el Face ID, ¿no? Hablando del Face ID, pues parece que es real, en este código de iOS 11 Golden Master Julerme Rambo, por ejemplo, y otros desarrolladores han encontrado indicios de cómo sería la configuración de un rostro, sería de esta manera que estés viendo en este lateral así que ya parece un hecho chicos, todo apunta a que vamos a tener un Face ID más seguro incluso que el todopoderoso Touch ID y luego también de esta manera que os dejo por aquí vamos a poder iniciar sesión desbloquear el dispositivo con el Face ID esta animación no me acaba de gustar mucho, espero que la vayan depurando estamos todavía en fase beta, así que veremos a ver qué pasa con el tiempo más cositas, así se verá el status bar partido también más desarrolladores han encontrado indicios de que el status bar partido pues tendría diferentes mutaciones de color que nos darían pistas de lo que está sucediendo tanto cómo estamos de batería, si lo estamos cargando, bueno, diferentes indicadores en esta barra de estado partida y mutable también en esta misma barra de estado, Julerme Rambo ha publicado un tuit donde nos especifica que aparecería, por ejemplo, la típica línea esta que se va moviendo cuando están cargando las páginas o cuando se está realizando un proceso de carga, pues bueno, ese tiempo de espera se simularía también en la barra de estado y es que ahora esa barra de estado va a ser más inteligente que nunca, más mutante que nunca y nos va a dar más información que nunca y es que chicos, chicas, estamos ante la mayor revolución de iPhone que hayamos podido ver en la historia yo creo que no hemos flipado tanto desde que vimos iOS 7 con todas las novedades gráficas que dejaba a un lado el esquemorfismo que ya tocaba pues una renovación estética del sistema operativo y iOS 7 nos lo trajo pues creo que un cambio tan guapo, tan alto, tan radical como el que vimos en iOS 7 lo vamos a ver con este iPhone del décimo aniversario pensar que es un concepto completamente diferente, con una pantalla completamente diferente por lo tanto se van a mostrar las cosas de forma completamente diferente y vamos a interactuar si no tenemos el botón Home también de forma diferente tendrán que llegar gestos, tendrán que llegar botones virtuales veremos a ver como gestiona esto Apple pero la verdad es que pueden hacer algo que sea muy chulo realmente completamente diferente a lo que conocemos actualmente como por ejemplo los nuevos emojis si tenemos unas cámaras 3D tan buenas para reconocer el Face ID con toda seguridad más seguro incluso que el Touch ID supuestamente veremos a ver no dudo que sea así, será espero que una pasada bueno pues también tenemos nuevos emojis, se llaman Animogis y es muy interesante porque van a ser en 3D de tal manera que nosotros podemos seleccionar un emoji y nosotros hacer un gesto y el mismo gesto que hagamos, sacar la lengua, cerrar los ojos, lo que sea lo va a simular ese emoji para compartir de esta manera vamos a poder expresarnos de una manera incluso más divertida todavía si cabe bueno y un par de cositas más en el código de iOS 11 una cosa es el nombre que hablaremos ahora en profundidad y luego si vamos a ver nuevos AirPods porque ha aparecido esta animación en el código de Golden Master de iOS 11 también me parece que no tocan unos AirPods nuevos Apple tiene problema de stock y justamente ahora parece que está empezando a solucionar su rotura de stock de los AirPods así que dudo mucho que vaya a salir una nueva versión porque creo que se está mandando muy bien y porque creo que quizás no toca todavía quizás el año que viene pero bueno quizás esta animación donde el botón de sincronización de la parte trasera pues está centrado y no tan abajo como en el modelo oficial pues es un poquito diferente puede ser un render 3D que no sea definitivo o bien puede ser un indicio de que vamos a tener unos nuevos AirPods yo creo que no y también han aparecido estas imágenes de un Apple Watch con la corona en color rojo donde ya han saltado todas las alarmas y como en el código del HomePod había indicios de que habría un Apple Watch con tecnología LTE con una SIM electrónica pues bueno ya han saltado las alarmas y parece que va a salir ya yo dudo que vaya a salir un Apple Watch 3 este martes creo que es una presentación exclusiva del iPhone van a haber muchos cambios y creo que nos lo tienen que mostrar con todo lujo de detalles pero bueno también podría ser que viéramos un Apple Watch 3 ¿qué pensáis vosotros? bueno respecto a los nombres el desarrollador Steve TS ha encontrado indicios en el código de la Gold Master Radio S11 que nos dirían que se llamarían iPhone 8, iPhone 8 Plus y también iPhone X, iPhone X Edition parece que estos van a ser los nombres definitivos iPhone 8 para el modelo más parecido al iPhone 7 actual con pantalla IPS prácticamente un diseño similar cambiando la parte trasera metiéndole en vez de aluminio cristal y con las nuevas tecnologías que vaya a incorporar el iPhone del décimo aniversario y luego tendríamos el del décimo aniversario que tendría pantalla OLED o del frontal pantalla que sería la nueva y verdadera revolución o generación de iPhone quizás el cambio del iPhone del décimo aniversario va a ser tan radical de tal manera que Apple quiere tener un plan B y quiere tener un iPhone igual pero con un diseño más comedido y más tradicional y también obviamente más económico de tal manera que pues tenga las mismas prestaciones pero que tenga el diseño clásico con el frontal con Motto Home y pues como el iPhone de toda la vida al final el iPhone 7 Plus es una copia del iPhone original ha ido evolucionando pero se repiten patrones como que el frontal es muy parecido que tenemos el Home abajo y tal ¿no? así que bueno quizás este iPhone no tiene Apple toda la seguridad de que vaya a triunfar y quiere tener un plan B y quiere tener pues quizás ese iPhone 8 pues que siga la misma línea de iPhone de toda la vida no lo sé o quizás es que el iPhone del décimo aniversario con pantalla OLED va a ser tan caro que Apple pues tiene que sacar unos dispositivos más comedidos para que se venda porque si valen 1500 pavos como se ha llegado a decir lo han dicho muchos analistas también han dicho muchos analistas que va a rondar los 1000 dólares aproximadamente que parece que va a ser el precio definitivo pero bueno han dicho de todos los precios y colores ¿no? de tal manera que si valiera tan caro oye pues obviamente mucha gente no se lo compraría y quizás si vale 1500 yo el primero yo no me lo compraría porque me parece pues un abuso ¿no? que sea un iPhone por muchas cosas que tenga tan caro además teniendo en cuenta y véndolo en perspectiva este iPhone va a ser muy chulo pero va a tener básicamente lo mismo que tenemos actualmente se van a potenciar las cámaras para meterle unas cámaras espectaculares 3D pero la gran revolución va a ser la pantalla esto va a traer un cambio de interfaz, un cambio de usabilidad un cambio de cómo vemos las aplicaciones y cómo se gestiona todo ¿no? entonces claro LG con el LG G6 y el V30 por ejemplo Samsung con el S8 y con el Note 8 Essential Phone, el Xiaomi también que tiene dispositivos pues sin marcos prácticamente realmente no han encarecido tanto el precio ¿por qué Apple va a encarecer tanto el precio? solamente por traer una nueva tecnología como son las cámaras 3D bueno siempre hemos tenido por parte de Apple nuevas tecnologías como ha sido el 3D Touch, como ha sido la pantalla retina como ha sido la doble cámara y el modo retrato etcétera, etcétera, etcétera y no por ello hemos pagado 200 euros más ha subido el precio cada año unos 50 euros al menos en España pero más o menos ha respetado más o menos el mismo precio año tras año ¿no? pero parece que este año va a ser diferente ¿por qué? por la pantalla, por las cámaras 3D o quizás si es que hay algo más antes os comentaba que tiene bastantes similitudes el iPad Pro con el iPhone del décimo aniversario ¿podría llamarse finalmente iPhone Pro? podría incluso tener lo mismo que tiene el iPad Pro es decir, un pencil integrado al más puro estilo Galaxy Note 8 o también un smart connector para quizás pincharlo en un escritorio y en una base, un dock tener, poder poner en un monitor o en una televisión iOS en la tele, en un monitor iOS de escritorio como si fuera un ordenador con un teclado y con un ratón rollo Microsoft Continuum rollo el DeX de Samsung no sé, podría tener cierto sentido parece que hay ciertas similitudes entre prestaciones únicas que tiene este iPhone OLED y el iPad Pro veremos a ver si Apple se estira y mete el smart connector y también, ¿por qué no? un Apple Pencil que a mí personalmente me gustaría bastante ojo, el Apple Pencil no debería de sustituir el modo en que nosotros interactuamos con el iPhone ¿vale? esto ya dijo Steve Jobs que el Pencil era Jack estoy completamente de acuerdo pero el Pencil te puede aportar funciones únicas que no te puede aportar ninguna otra cosa por ejemplo, las cámaras 3D la realidad aumentada quizás como un Pencil podrías dibujar en pantalla algo encima de una mesa en 3D y que eso se viera en realidad aumentada en la pantalla y tú lo dibujas con el Pencil con más precisión por ejemplo, en un iPhone Pro es que pueden ser infinidad de aplicaciones exclusivas que con dedos no se puede hacer nosotros realmente por mucho que conozcamos no tenemos ni idea de lo que finalmente va a salir sabemos muchos detalles pero creo que no todos y sobre todo ¿cómo va a gestionar la sustitución del Touch ID y del botón Home? ¿qué gestos vamos a tener para interactuar con esta nueva pantalla? ¿cómo se van a ver las aplicaciones? ¿cómo va a ser esta barra inferior que va a sustituir al botón Home? son muchos interrogantes todavía lo mejor está por venir chicos y creo que ya a estas alturas se vale soñar y tengamos que tener los fans de Apple muchas esperanzas en este iPhone va a ser un evento muy importante en el Teatro Steve Jobs y es el décimo aniversario que todo acabe así que espero que lo disfrutéis todos chicos por nuestra parte obviamente nosotros cubriremos el evento estaremos en formato podcast os dejo el link en la descripción al podcast y también deciros que podéis ver el evento porque Apple lo va a emitir en streaming obviamente ellos lo hacen en inglés por lo tanto yo os recomiendo ver el evento de Apple y a la par escuchar en formato podcast a nosotros estéis donde estéis porque en formato podcast nos podéis escuchar vía web o vía aplicación de Spreaker desde el coche el trabajo desde cualquier sitio sin necesidad de tener la pantalla ahí que os pueden llamar la atención si estáis por ejemplo en el trabajo en formato radio creo que es mucho más cómodo y después en YouTube ya os lo dije el otro día estaremos en directo después del evento una horita después recopilaremos toda la información y os contaremos nuestras primeras sensaciones de lo presentado así que tenemos mucho mucho que debatir estos próximos días chicos me despido y os en la conces hasta un próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video.